Música En el que se compara en un entrenamiento la creación del aumento del ácido elástico con descansos de menos de 30 segundos en comparación con una inyección de 4 unidades de hormonas de crecimiento. Es decir, se acerca o se puede alcanzar una elevación de la hormona de crecimiento naturalmente con descansos cortos entre series comparada con la inyección de una hormona de 4 unidades de somatropina. Es un estudio que hay en PASMED. Por lo tanto, el estrés metabólico que a partir de los años 90 han inundado nuestro conocimiento, repito, clave en la serie gigante, la balanza se ha inclinado a favor o en contra de lo que era solo la intensidad respecto a añadir peso, 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 peso. Sin ninguna duda, yo opino desde el análisis personal en el que el culturismo a día de hoy, los culturistas son más grandes porque se inciden más en la hipertrofia sarcoplásmica y no se hace solo como en el pasado, que solo se pensaba en la hipertrofia funcional o hipertrofia sarcomédica. Hoy en día hacemos un entrenamiento híbrido en el que trabajamos los dos tipos de hipertrofia y por eso los músculos, pues digamos, son más grandes. Es la suma de la hipertrofia sarcomédica o funcional a la suma de la hipertrofia sarcoplásmica. Podríamos estar constantemente investigando, dando vueltas a los diferentes tipos de entrenos y de estímulos. También creo que en este caso se cumple demasiado el principio de individualidad de cada persona. Yo progresé con una frecuencia 2, entrenando dos veces al día. También crecí y desarrollé con una frecuencia 1, es decir, cuando era profesional tenía más tiempo para descansar y dormir. Entonces hay muchos parámetros que hay que ajustar, repito, en el principio de individualidad de cada persona. Incluso en el heavy duty, yo soy totalmente partidario que el heavy duty, tal como lo conocemos en los años 70, 80, 90, Dorian Maimenser, es destructivo, destructivo total y puede suponer una lesión el final de tu carrera. Pero, igualmente, hay parámetros o sistemas, ¿no?, como el que a mí dentro de los sistemas de alta intensidad me gusta utilizar, como es el RESPAUSE, que lo considero un sistema clave para reclutar ese espectro de fibras totales, sin tener que solo pensar en el aumento de peso en la barra, eso, aumento de peso en la barra. Es decir, llegamos al fallo con un peso y trabajamos con los tiempos de descanso, que al final es algo parecido a una serie gigante. Yo siempre he opinado que una serie gigante o cualquier sistema de entrenamiento tiene metodología del RESPAUSE, porque una serie gigante al final también, entre serie y serie, tiene un pequeño tiempo de descanso. Es decir, al final todo media en un pequeño RESPAUSE. Y después, también me gusta trabajar con DROPSE, o lo que conocemos como serie descendente, desde mi opinión creo que son los dos sistemas, para mí rey, en el campo de la hipertrofia, tanto sarcomérica funcional o sarcoplásmica. ¿Ok? Que al final un DROPSE, una descendente, también metodológicamente es un sistema muy parecido en lo que emboga la serie gigante, que es tiempo bajo tensión, estrés metabólico y la aceleración muscular. Poco más cañón. Totalmente, si algo ha evolucionado en los sistemas de entreno respecto al culturismo, es ese, ¿no? Buscar sistemas en los que haya una mayor reclutación, un aumento de la síntesis proteica máxima, sin tener que estar concentrado únicamente en el peso. Después, como bien dice Nilos, en el Cielo está el límite, puede haber, yo personalmente utilicé la serie gigante y la podría volver a utilizar mañana mismo, pero con variantes adaptadas a mí, es decir, un descanso un poco mayor entre ejercicios, es decir, en vez de menos de 10 segundos, que es el tiempo de un ejercicio a otro, en mi caso me siento mejor, con mayor capacidad adaptativa cardiovascular, con descansos de 20 o 30 segundos. Para ello tengo que llevar un reloj y controlar, ¿vale? Se me hace. Cuando yo conocí a Nilos en España, y me ayudó en mi carrera frente a mi segundo ministerio de limpiar, yo, ¿por qué se acopla? ¿Algo se acopla? ¿El móvil? Bueno. Pues lo puedo tirar y regalar, que es lo que estabais pensando. Yo mismo, dentro de mi principio de individualidad, me gustaba hacer un entreno pesado y al terminar me gustaba hacer una serie gigante para acabar de recultar esa fibra tipo 1, es decir, al final creo que nadie tiene la verdad absoluta. Por eso nunca me ha gustado hacer hincapié o decir que este sistema es el que hay que seguir. Hay un sistema para cada persona. Y cuando un ponente expone su sistema, tanto en entrenamiento o en nutrición, prácticamente es conocimiento que tenemos en consideración para aprender y probarlo. Pero no quiere decir. Pongo un ejemplo. Yo saqué a la venta un libro que era la dieta híbrida, esto no es nada publicidad, pero yo no quise hacer hincapié en que era el mejor tipo de dieta. Jamás. Es un sistema de dieta más. Es un poco complejo, pero es una de las últimas estrategias que se está siguiendo en el culturismo profesional. Es decir, una pequeña cantidad de carbohidratos, repito, medida en 600 mililitros de agua, para que tenga una buena molaridad, con solo 30 gramos de ciclodestrina, es ideal para que cada 20 minutos, las matemáticas nos indican que tomamos 200 mililitros cada 20 minutos, para que en el minuto 40, ¿no? 0, 20, 40, la bebida se acabe, nos produzca una hipoglusamia reactiva, que no la vamos a notar, no nos vamos a desmayar, ¿vale? Porque estamos activos y las catecolaminas producidas durante el entreno van a amortiguar eso. Pero ahí se va a producir una pérdida, oxidación de grasa tremenda. Algo parecido, no tiene nada que ver, hacía Dan Duchesne en los años 60 o 70, donde se inyectaba una o dos unidades de insulina en reposo para crear esta hipoglusamia reactiva y crear un pico de hormonas de crecimiento natural. Pues igualmente, esta estrategia de forma natural se sigue durante el entrenamiento en etapas que queramos perder grasa corporal. Diferente es cuando no queremos perder grasa corporal y esa cantidad de carbohidratos debe de duplicarse a 60 gramos por hora. Para crear ese pico residual durante todo el entrenamiento, que como ha comentado Milo, nos va a salvar de que haya una degradación muscular excesiva. Hay una cosa que está clara. Si tú, por medio natural, diariamente, y si no tienes una buena flexibilidad metabólica, ya sea por tu estilo de vida o por tu biotipo, y todos los días consumes 70 gramos o 60 gramos, mejor dicho, de carbohidratos por hora, vamos a tener un exceso de trabajo del páncreas diario que va a carrear en el tiempo, reflejado en una analítica con la amilasa alta que nos va a indicar que el páncreas trabaja demasiado. Si yo inyecto 3, 4 o 5 unidades de insulina antes del entrenamiento, voy a quitar estrés a esa capacidad hepática. Y como a día de hoy tenemos carbohidratos estables como la ciclovestrina, no como el antiguo vitargo o amilopestina, que era muy poco estable, te inflaba el estómago y te creaban hipoglucemia reactiva. Hoy en día ese aspecto con la ciclovestrina está solucionado. Y muy importante insistir en ese daño renal que se puede producir si nos excedemos tanto consumiendo más carbohidratos durante el entreno o consumiendo demasiada insulina durante el entreno. Porque no olvidemos que cuando tomamos carbohidratos o inyectamos insulina, la presión arterial se aumenta. Quien sea de presión arterial baja no tiene problema, pero una persona que tenga una presión arterial estable de 12-8, el tomar un exceso de insulina y un exceso de carbohidratos puede acarrear en una hipertensión durante todo el entrenamiento y a lo largo de su carrera acabar en una insuficiencia renal. Es más, uno de los resultados a lo largo de los años de la retirada de muchos culturistas profesionales es la insuficiencia renal por el exceso de todo su pico de insulina. Por eso es importante saber de no sobrepasar una cantidad de carbohidratos por hora, como puede ser 60 gramos por hora. Es muy fácil. Todos los que empezamos gracias a Milos, gracias a la hiperemia, llegamos a un punto en el que nos queríamos que más era mejor. Y yo llegaba a tomar hasta 120 gramos de carbohidratos por hora. Muchos tienen ahora insuficiencia renal por eso. Grandes médicos en España, como el doctor Hernández, muchos médicos que seguís, pueden dar fe de ello, como muchos tienen insuficiencia renal debido al exceso de filtrado glomerular que eso afecta. Por lo tanto, si hemos aprendido algo es mantenernos en una cantidad baja, con una cantidad de insulina moderada en el caso de que se utilice. El conocimiento no ocupa lugar y al final es lo que se trata en los talleres. Aprender y tener sentido de la responsabilidad. Pero la verdad absoluta no la tiene nadie, ni siquiera Milos ni siquiera yo. Milos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Milos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Milos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Milos ni siquiera, 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 ni siquiera. Milos ni siquiera, 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 ni siquiera. ¡Gracias!